Desde este 9 de enero se empieza a aplicar un descuento a los contribuyentes de la Municipalidad de Pérez de León por el pronto pago de sus impuestos. Este aplica para quienes cancelen el monto total de sus impuestos en los tres primeros meses del 2024. En enero se aplica un 5.5%, en febrero un 5% y en marzo un 4.5%. Se está dando la aplicación del descuento por pronto pago. Pronto pago es, todas las personas que paguen los impuestos municipales por adelantado se les va a hacer un descuento. En enero va a ser un 5.5%, en febrero el 5% y en marzo el 4.5%. ¿Para cuáles aplica? Para los trimestres, para los conceptos de recolección de basura, COD de vías, mantenimiento de parques y bienes inmuebles. Las patentes comerciales, como las patentes comerciales y de licores se pagan por adelantado. El primer trimestre se canceló en diciembre. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer este año? Este año, a partir de este mes de enero, los que paguen antes del 31 de marzo de este año, el segundo, tercero y cuarto trimestre se les va a aplicar también el descuento por pronto pago. Eso sí, tienen que hacerlo en un solo tracto, ¿verdad? Que nos quede claro que si la persona tiene dos conceptos, tres conceptos que pagar, para hacerle el descuento tiene que cancelar todos los conceptos. O sea, tiene que estar en limpio antes del 31 de marzo para que puedan aplicar por el descuento. Este beneficio es para todas las personas que paguen la totalidad, eso sí, importante, antes del 31 de marzo. Antes del 31 de marzo, porque ya a partir, digamos, de abril, pues ya se pone al cobro el trimestre. Este año cambiamos el, se cambió el cobro de los impuestos municipales por los meses de enero. Recordemos que antes era en marzo, pero nos quedaba el cementerio también. El servicio de cementerio se pagaba en diciembre, pero el servicio de cementerio corresponde al mes del año en el que estamos. Entonces, por eso es que se está cobrando a partir de enero ya los impuestos municipales. Recordarles entonces que es la totalidad de los conceptos y que se tiene durante, o sea, que se tiene a nombre de la persona. En diciembre del año pasado, el Consejo Municipal del Cantón aprobó la aplicación de estos descuentos.